mirad la ventana de la cocina que la tenemos que cambiar porque se ha rajado toda por donde están las aperturas pero lo más curioso es que también tuvimos que cambiar una en la antigua autocaravana no sé si son los a nosotros a los que nos pasan estas cosas con las ventanas todo está en su sitio ya marido haciendo vídeo que por cierto publica soy no el de la reflexión de los cuatro años lo publicó y sí dentro bueno no lo publicaré a las cuatro a las cuatro horas española y patarrete durmiendo en su sitio buenos días ya todo está en su sitio yo dando mis buenos días gritando desde aquí desde la gaviota y cada uno de los otros dos haciendo lo que mejor saben hacer que estamos los tres encantados de verdad que estamos no sé es que esta ya es nuestra casa decía ayer todo el mundo es que esa es la casa de que mal que mal reconoce la gaviota como su casa y nosotros y nosotros es que tenemos todo aquí ya más a mano y todo bueno no sé la verdad que estamos encantados hemos dormido en vendas novas muy cerquita de setúa porque salimos ayer súper tarde me di una paliza me di una paliza entre desmontar la que yo para montar esto y limpiar y limpiar tremenda así que salimos a las seis paramos aquí en vendas novas y hoy tiramos vamos a hacer una parada en talavera pero para ni de dormir tenemos que hacer dos o tres cosas en talavera lo hacemos y tiramos hacia alicante nuestro primer destino es alicante no sé que os iba a comentar bueno os lo digo aquí porque hay mucha gente sobre todo mucha gente de youtube que no se ha enterado que ya no vamos a marruecos caos si no han visto el instagram o no han visto el directo de pablo todavía hay mucha gente que me está preguntando que si vamos a marruecos no el viaje a marruecos se ha aplazado porque a pablo le ha salido un trabajo en suiza tres meses y ya está en camino de para allá así que lo hemos aplazado nosotros no tenemos previsto dónde vamos a ir vamos a estar en españa hasta el 5 de diciembre y después que no sé qué vamos a hacer yo creo que me quiero ir a grecia pero a lo mejor acabamos en suiza pero nos vamos a ir luego seis meses enteros ya veremos dónde vamos y nada que poco más os voy a tener que contar estos días pero que bueno que sepáis que ya estamos los tres en casa y que estamos felices feliz día hemos bueno hemos decidido comer en algún sitio tranquilito y tal hemos visto por la carretera un ayuntamiento que es un ayuntamiento muy sencillo de 600 habitantes guadagira y un sitio fenomenal fantástico me va a poner a hacer comida y de pronto vemos la luz de que no tenemos agua claro como arrancamos ayer y tal de manera pues no nos acordamos de que el depósito estaba vacío que yo creíamos que no pero bueno el caso es que hemos dicho pues vamos a comer en el pueblo al final hemos terminado en el hogar del pensionista en el bar de marce y tú eres del badajoz pero vamos a faltar la equipación porque me faltan mis cosas espectacular espectacular los simpáticos los agradables y esto es lo mejor de españa la gente de los pueblos lo mejor que hay con mucha diferencia y extremadura tela la gente es es tremenda que es una maravilla como siempre y además gallitas me ha fallado porque queda porque quedaba una de manitas y resulta que la tenían reservada y no me la ha dado pero bueno todo lo más bien y aquí que unas migas unas migas que parece que sabían lo que me gustan si estas son mis aguitas pero me las voy a comer con ese pedazo trozo de pan porque esto esto es digno de contarlo en españa y en portugal y en todos lados se está poniendo de moda cobrar el pan y claro ya de paso que lo cobramos lo ponemos en unas cantidades ridículas ínfimas que no termino de entender al final llega un momento que uno dice vale pues dejo de comer pan porque si me lo cobran esas cantidades pues mirar el pedazo trozo de pan que me han dado en este pueblo que maravilla me voy a comer la mitad por lo menos ayer nos vinimos a dormir aquí al área de autocaravanas de carril de los montes porque es un pueblo tan tranquilo con unas vistas tan bonitas que cada día nos gusta más este área y el golfillo se pasa la vida mirando los árboles y los intenta trepar pero se conoce que su panza ya no es lo mismo que cuando era un cachorro no sé si recordáis que os conté que nuestro amigo jesús el que tapiza autocaravanas nos hizo un zapatero de loneta era muy bonito claro pero era loneta y veis y a la segunda vez que lo lavé la loneta perdió toda su textura era fue un experimento y ya no valía ahora nos ha hecho este con una tela plástico material plástico que estoy encantada porque este paso la valleta le limpio uff no os podéis imaginar lo que hemos echado de menos nuestro zapaterito que estaba fregando yo la autocaravana con las ventanas abiertas y el dormido y antes de que me diera cuenta se ha tirado por una de las ventanas y aquí está sin arnés y que no creéis que es fácil cogerle cuando no quiere que se le coja yo es que como no puedo entrar hasta que no se seque el suelo aquí estoy moneando y marido me imagino que contestando a comentarios que te han hecho en el vídeo de los cuatro años es que es acojonante porque alguien nos dice que es que no somos libres porque tenemos la necesidad de contarlo todo bueno y es quien te lo dice ha tenido la necesidad de ver nuestra vida no y son víctimas de la represión social pero no son conscientes es lo que me llama la atención pero bueno represión ya se ha recogido el solito pata rete y a dormir hasta las ocho de la tarde buenos días y de verdad que son buenos vamos a tener aquí en esta zona este fin de semana lo que llaman el veranillo de san miguel hoy va a haber máximas de 25 mañana de 28 y el domingo de 30 grados es decir que vamos a tener un fin de semana de verano yo me alegro porque ayer hizo un día ya muy malo muy desapacible con lluvia con cirío con viento y es que tenemos tenido tan poco verano que necesito que se alargue un poquito más todavía bueno ya os he comentado que hemos dormido aquí en cardiel la verdad es que hay una paz en este pueblo una tranquilidad es no oírse nada que es una maravilla y nos hemos tenido que quedar a dormir ayer íbamos a ir hacia alicante ya pero nos hemos quedado a dormir porque me he comprado el iphone 14 si yo que soy de ios de perdón de android de toda la vida de android he caído por el iphone porque bueno mi móvil ya tiene cuatro años y graba fatal o sea en cuanto no hay una luz adecuada mi móvil lo sacaba todo en tonos marrones tonos verdes tonos oscuros y ya desde que entramos en noruega estado usando el móvil de carlos para grabar casi todos los paisajes y he tenido que aceptar la evidencia que como el iphone para grabar vídeos no hay ningún teléfono y bueno pues es que era un rollo porque yo lo grababa con el de carlos luego me lo tenía que transferir a mi móvil porque yo tenía que subir luego los vídeos a mi móvil había cosas que grababa con el mío cosas con el de él y bueno pues he decidido que ya a la guerra como a la guerra y me he comprado un nuevo iphone que me va a poner muy nerviosa hasta que lo configure todo y lo haga todo a mí que no me gustan nada las novedades esas pero estoy contenta estoy contenta de tener un buen móvil para poder grabar bien maridos que está haciendo ñapas echando tres en uno a no sé qué ya que te vea lo guapo que estás con la nueva ropa que te compró para casa que está guapo guapo con roto incluido bueno es que el otro día os lo cuento eh que me mancho donde fue en vendas nuevas en vendas nuevas que salimos a dar un paseo cuando veníamos camino hacia españa y salió así él como está tan mono salió así de noche bueno pues estábamos pasando por una armonización y de repente un perro le atacó y le pegó un bocado aquí un perro que estaba dentro de una casa pero la valla era muy bajita es decir el perro no puede saltar pero el perro tenía medio cuerpo fuera a la altura de mi hombro y le enganchó un bocado aquí que le rompió toda la sudadera y la camiseta y aún así se le marcó un poco en la piel nos pareció alucinante la verdad porque nos pareció tan peligroso ese animal ahí que es que pasa un niño y le destroza o vas tú pasando y vas poniendo la mano por la valla y te quedas sin mano a ver así si a ver si mi amigo el tapicero jesús ahí está el agujero pone un parche negro que al juego con esto no no pero que lo menos es que rompiera la sudadera me pareció yo por no ponernos a llamar a la policía y en portugués explicar vital pero que hubiera ese perro ahí que pudiera sacar medio cuerpo por la valla para pegarle un bocado cualquiera me pareció a las cosas más peligrosas que he visto en mi vida pero bueno ahí está que me he liado que recogemos el iphone y nos vamos a alicante que me estáis diciendo mucha gente que cuánto vamos a estar en alicante que queréis vernos y nos encantaría verlos pero es que esta vez es un viaje relámpago vamos a estar en total yo creo que cinco días lo más que haremos en todo caso a lo mejor es tomar una caña en algún sitio y decir que estamos ahí tomando no hay tiempo cariño no te vies bueno pues no tenemos tiempo porque mañana es mi cumple y luego hemos quedado con mi hermana que mi hermana vive en alicante hace muchísimo que no la veo y bueno pues luego os lo cuento nos pidieron desde el turismo del campello en alicante una colaboración para promocionar el pueblo para que habláramos del campello y hacer un vídeo y nosotros en un principio dijimos que no porque no solemos hacer colaboraciones nos piden muchas veces colaboraciones pero no las solemos hacer porque es como que es un poco estipulado pues tenéis que hacer esto esto y esto y no nos gusta mucho y en un principio dijimos que no pero luego pensamos carlos y yo vamos a ver si es que el campello nos encanta si encima es un ayuntamiento que quiere que haya turismo de casas rodantes tiene tres áreas de autocaravanas y creo que tiene dos campings y allí están deseando que vayan los autocaravanistas y dije yo pues porque no si encima de que no quiere y nos animan a que les promocionemos el pueblo que a nosotros nos encanta así que bueno hemos ido muchas veces y el lunes martes y miércoles vamos a estar con una chica del campello que es que ya nos va a llevar a conocer las diferentes zonas a los restaurantes más típicos a las zonas más famosas del campello para que lo publicitemos y hagamos un vídeo cosa que vamos a hacer encantados y después es que nos tenemos casi que volver porque tenemos que volver a talavera que le vea el anestesista y no sé qué para la operación de la semana que viene por eso digo que es que esta vez es un viaje súper relámpago y no creo que haya tiempo de nada madre mía que ya voy por cinco minutos feliz día ya estoy aquí a por el iphone y ya estoy tensa hoy el día se prevé movidito está teniendo problemas el chico con el iphone desde el principio lo quiere meter en yoigo y yo digo le da problemas los de yoigo no se lo solucionan no puede continuar con él por lo que tenga que hacer y además en la gaviota en la calefacción nos ha dado un error que hemos mirado el manual y ese error no aparece en ningún sitio en el manual y nosotros nos tenemos que ir alicante día muy entretenido nada que es un teléfono tan nuevo el 14 pro más que yo digo no lo ha metido en su base de datos o no sé qué vainas ha pasado con yoigo y que entonces no me puedo llevar el teléfono porque yo digo tiene que solucionarlo así que bueno de chicos que igual tarda un día 23 de gobierno si me da igual si ya está el día a día ya no vuelvo así que me quedo sin iphone por un lado tranquila porque a mí los cambios me ponen muy nerviosa bueno ya se nos ha echado encima la hora de comer de gestiones para arriba y para abajo y gestiones que no nos están saliendo bien pero bueno saldrá y hemos decidido que mira ponernos ahora hacer la comida no sé qué y tal así que un 100 montaditos montaditos joder pues yo estoy viendo 100 montaditos con perdón 100 montaditos allí que lo estoy viendo yo pues tienes razón caray y como aquí si fíjate siempre me recuerda sabes a cuál sitio al que vamos a hacer a eso hay al lado la playa de san juan que hay un 100 montaditos y hemos ido muchas veces si nos lo pasamos fenomenal y nada luego si está de carlos y a ver a dónde llegamos hoy porque vamos a arrancar tardísimo hemos pedido tres montaditos para cada uno que poquito a poquito marido y yo vamos ganando peso estoy aquí sentada en la gaviota aburrida esperando esperando que marido se levante de la siesta para irnos porque éste hasta las ocho de la noche no aporta y y y y y y y .